Hola amigos, hoy vamos a hablar de tres mitos en las orquídeas que les quiero resolver. Mi nombre es Daniel Piedraíta, gomoso, apasionado, enfermo por esta pasión por las orquídeas, el cual siempre te la quiero transmitir bien a ustedes, porque yo quiero que vayas teniendo más conocimiento por esta pasión y amor por las orquídeas. Los tres mitos que vamos a hablar hoy es, las orquídeas no se deben sembrar en tierra, sí o no, el olor bueno de las orquídeas, todas huelen bueno, segundo, y el tercero, orquídea suelta, orquídea muerta. Vamos a hablar de esos tres temas que son bien, esos mitos que tengo muchos por hacer, pero estos tres vamos a desarrollarlos en este momento. Las orquídeas, sembrar una orquídea en tierra o en cisco. Muchos me dirán, ah, pues yo la tengo en tierra y está muy bonita. No es conveniente, nunca sembrar en tierra una orquídea. Y les voy a decir por qué, porque las orquídeas se encuentran, nacen en las ramas de los árboles. O sea, eso se llama que nace de forma epífita. Y nunca se deben, en las ramas de los árboles nunca hay tierra, nunca. Porque ellas están agarradas de las ramas de los árboles. Entonces, nosotros cuando las estamos sembrando en estos potes, pues siempre las sembramos en cáscaras de pino y de piedra caliza para que tenga unos sistemas de aireación en la matera. Y no solamente el sistema de aireación, sino que las materas las tenemos con muchos huecos, porque necesito que haya una buena aireación por todas partes de la planta. Nosotros también buscamos para que haya buena aireación mesas en malla y no poner mesas, la planta, encima de una lonja o encima de una mesa. Debemos colocarla, si la ponemos en una mesa, ponerlas en una mallita. ¿Para qué? Para que la planta tenga respiración. Entonces, nunca sembrar en tierra. Eso, la planta tiene dos condiciones fundamentales, el cultivo de las orquídeas. Uno, que haya siempre muy, muy, muy abierto. Ejemplo, cuando yo estoy regando una planta, la riego porque le llegó el momento de ser regada, nunca se puede depositar agua en la base, nunca se puede depositar agua en la planta. Cuando yo estoy regando, esa agua debe salir inmediatamente, debe salir rápidamente. Si se empieza a emposar agüita, es un momento que me está diciendo trasplánteme ya, que ya estoy saturado, ya se me descompuso todo ese suelo y necesito aireación. Si una orquídea no tiene aireación, se muere por asfixia de las raíces. Por eso nunca sembrar en tierra. Hay personas que, por ejemplo, siembran las josefinas en tierra de capote. Estoy de acuerdo, me gusta, si quieren, lo pueden hacer, no pasa nada. Pero la tienen que estar resembrando cada año. Porque si esa tierra de capote, esas hojas se descomponen y se van pudriendo, se van tampando, esa respiración que debe tener en las raíces, y se pudren y se mueren. Nunca sembrar en tierra. Ese es el primer mito que les quiero enseñar y que siempre nosotros sembramos, repito, con cáscara de pino y con piedra caliza. Esos son los dos únicos sustratos que nosotros utilizamos. Muy bien. Ahora vámonos para el segundo mito. El segundo mito es orquídea suelta, orquídea muerta. Todas las orquídeas. Mire, esto es una matera de barro. Y todas las orquídeas deben estar súper bien agarradas. Aquí estoy agarrando del sustrato. Esta planta puede pesar 3, 4 kilos. Y estoy agarrándola del sustrato. Está más agarrada, más amarrada que encomienda por abad. O miremos esta otra catleya, totalmente pegada y no se mueve para absolutamente nada. Para absolutamente nada. Tiene que estar muy bien agarrada. Y mire que tenemos hasta un tutor que ahí está agarrada la planta perfectamente, amarrada de ahí y no pasa absolutamente nada. ¿Listo? Si vemos esta plantica pequeñita, entonces, esto es un lepantes. Si vemos este lepantes, no sé si tenga que ir hasta allá, pero mire el amarre que tiene por detrás. Mire que le pasé más de 1, 2, 3, 4, 5, 5 veces envolví la planta con ese amarre. Si lo ven, 5 veces envolví la planta con el amarre. Entonces, ahí está agarrado un tronquito. Mire, si yo cojo la planta solamente de la planta, mire que está perfectamente bien agarrada. Y eso que sus raíces son muy delgaditas. Entonces, siempre que vamos a sembrar una planta, debe estar muy bien agarrada. Es muy importante eso, que esté muy bien agarrada, muy bien amarrada. Si usted se medio mueve un poquito la planta, no está bien. Debe quedar muy bien amarrada. Toda la planta que usted se cerciore, que en todas partes esté bien agarrada la planta. Aquí, este es un lepantes. Aquí vemos un bulbofilum. Está agarrada de una lonja. Mire, esta lonja, mire. Si yo cojo la planta, la sola planta, mire que está bien agarrada. No se mueve para nada. Yo aquí tengo dos amarres. Ahí se ven azules. No sé si los ven bien. Ahí ven los dos amarres azules. ¿Listo? Y la planta está perfectamente, ella va creciendo y va invadiendo toda la cáscara. ¿Listo? Entonces, orquídea suelta, orquídea muerta. ¿Por qué? ¿Eso es por qué? ¿Porque rima y se ve bonito? No, no. ¿Eso es por qué? Porque si una orquídea está suelta y yo la cojo o se mueve, las raíces al moverse están, se revienta la puntica. Y si se revienta la puntica, por ahí entran enfermedades. Pero si yo la tengo muy bien amarrada, nunca va a entrar ninguna, nunca va a haber una muerte de raíz o una reventa de raíces. ¿Listo? Y otra cosa adicional. Mire que yo siempre la tengo en potes muy pequeños. Siempre en potes muy pequeños. ¿Por qué? Porque si los potes están pequeños, mire esta que no la quería mostrar, pero ya que está aquí, mire, mire yo, si yo la cojo de las orejas, digámoslo así, siempre, mire los potes pequeñitos, entre más pequeños sea el pote, en una orquídea mejor es. Y le voy a explicar el por qué. Porque si los potes están pequeños, yo cojo la planta y nunca se va a desenraizar. Porque las raíces, la planta tiene que dominar las raíces totalmente de esa matera. Estar todo dominada. Si yo tengo una plantica y la siembro en una matera muy grande, ¿qué va a pasar? En la mitad de la planta va a estar siempre húmedo y se van a podrir las raíces. Sí, hay un amigo que me decía Daniel, en el momento que usted vaya a sembrar una mata, usted la elige y la va a sembrar en esta matera. No, pásela una más chiquita todavía. Eso me parece especial. Aquí tengo una planta al lado que no se la pensaba mostrar tampoco, pero yo pienso que, mire, mire esta planta, mire esta planta, mire la floración que tiene. En esta materita pequeñita. En esta materita pequeñita. Miren la floración que tiene. Es espectacular y no necesita más grande. Y cuando la vaya a resembrar, la resiembra a una, un poquitico más grande, pero poquitico. Las orquídeas les gusta materos pequeños. Yo les cuento que yo cuando empecé el cultivo de las orquídeas, yo dije, wepucha, tengo que, tengo que sembrarle materas bien grandes porque le quiero ganar a todo el mundo. Porque todas estas personas que cuidan las orquídeas son unos amarrados. No, eso es falso. Entre más grande se hambre en una matera, más fácil se muere. Siempre pequeñas, materas pequeñas y bien compactas. Y el tercer, el tercer mito es que todas las orquídeas huelen delicioso. Si yo cojo una cartella de estas, huele espectacular, huele delicioso. Si cojo esta cuna de Venus o se llama Anguloa Cliftoni, huele, esta huele a aguardiente. Anguloa Cliftoni, no Anguloa Cliftoni, huele delicioso, huele a anís, huele espectacular. Pero no todas huelen delicioso. Aquí tengo un Bulbophilium. Estos Bulbophilium que es el género de orquídeas más amplio que hay en la naturaleza, son plantas que vienen desde Indonesia, del sureste asiático. Estas plantas son preciosas, pero huelen a carcajada de gorila, huelen horrible. Esto huele fétido, huele como a carne podrida. Una vez yo entré una planta de estas a la casa y mi señora casi me saca patadas creyendo que yo había pisado un popo de un perro o alguna cosa así. Huelen horrible, a carne podrida. Entonces, no todas las orquídeas huelen bueno. Hay unas buenas y otras que no huelen a nada y otras que huelen a mucho. Huelen horrible. Entonces, tenemos que saber cuáles huelen buenos y cuáles malucos. Eso, no todas huelen, pero huelen todas buenos para el polinizador, para el insecto que va a ir a polinizarlas para tener una semilla y tener descendencia. Bueno, amigos, espero que te haya gustado este video, espero que le des like, espero que lo difundas, hazme preguntas, hazme preguntas, por ejemplo, escríbeme, por ejemplo, ¿cuáles de las orquídeas te huelen maluco una que tú tengas? ¿O cuál te huele bueno? para que compartamos y así vamos viendo y que todo el mundo vaya aprendiendo cuáles huelen bueno y cuáles huelen maluco. Hasta pronto, que estés bien.